En el silencio de la noche, hoy me encuentro Un meditabundo recordando tu querer Aquel pasado tan hermoso es mi tormento Cuando gozamos y sufrimos por doquier Pero el destino se empeñó en separarnos Desde entonces hay tristeza en mi ser Aún los amigos nos dejan de mencionarnos Y eso me hiere y me hace enternecer Justo ayer se cumplió un año más sin ti Te vivo extrañando amor Quiero sepas mi bien Tu presencia en mí Logrará destruir Mi dolor Si no vuelves mi bien Para ti escribí Esta canción Con devoción Como un hecho verás De este hombre que te amó Con devoción Con devoción Justo ayer se cumplió un año más sin ti Te vivo extrañando, amor Quiero sepas mi bien, tu presencia en mí Logrará destruir mi dolor Si no vuelves mi bien, para ti escribí esta canción Como un hecho verás de este hombre que te amó Con devoción